De la mano con el Instituto Nacional de Seguros, la Municipalidad de Pérez Celedón lanzó hace algunos días una campaña que favoreció a 200 personas con problemas prostáticos. Pero la idea no se quedaría ahí. La intención de las autoridades de nuestro cantón es apoyar a más personas con otros padecimientos. Esperemos que sea una de las primeras etapas que tenemos en esta campaña, porque también en el tema pulmonar y en el tema gástrico también viene campaña que el INSS, desde el punto de vista de su unidad de prevención y prácticamente visto como responsabilidad social de esta entidad pública, viene y vuelve los ojos hacia Pérez Celedón y nosotros como gobierno local aprovechamos esa oportunidad. Este tipo de alianzas, donde también se incluye al Hospital Fernando Escalante Pradilla, buscan colaborar con personas que enfrentan padecimientos en este cantón.